Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube Y estamos aquí, un vlog más Ay Dios mío, Dios mío Hoy es lunes, estoy de... he reiniciado la semana con otro cáliz Otras sensaciones Y os voy a enseñar una pequeña, grandísima diferencia Una de las cosas que cuando yo colecto mis propias plantas El cultivo es muy importante para ser una bruja Es básico y bastante, bastante importante ¿Qué pasa con todo esto? Que por ejemplo, fijaros cómo está La lavanda seca, que yo he recortado ya La lavanda seca en la propia planta está así Y veis los... veis que está... Esperad que... ¡Enfócate! Veis cómo está de color marroncito Pero la lavanda cuando la secamos, cuando está en flor, en pleno florecimiento, está así Esta contiene, digamos, que no... la he secado yo cuando estaba fresca y la he secado y está así ¿Qué diferencia hay a nivel mágico entre esta y esta? Que esta... las abejas han podido... Las abejas han podido conectar... quitarles todo el néctar Y esta no ha sido posible todo el néctar ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay? Pues que esta es más respetable para la naturaleza Y esta es menos Porque no ha guardado todo su ciclo Lo he cortado por interés propio ¿Qué hay que hacer? Normalmente cuando colectas lavanda O cuando haces tu lavanda Una parte la cogerás en pleno florecimiento Y la mayoría la recolectarás cuando ya esté en secano Cuando ya esté seca en la propia planta Cuando ya las abejas hayan conectado su néctar La mejor fase es un mix de las dos La gente se obsesiona con esta Que yo reconozco pues que tiene más concentración Pero por respeto a la naturaleza Habría que cogerla así Yo he hecho un mix Como veis Hago una parte por respeto Y como buena bruja verde Lo hago así Mezclo una parte Una parte la colectaré Estando en flor Dejaré más o menos que las flores Para que lleguen a tener este color lavanda Aproximadamente unos dos meses del florecimiento Porque yo controlo las flores Porque las flores son de mi propio huerto Al ser de mi propio huerto Yo sé más o menos cuando ha florecido Y entonces cuando está pues unos dos meses Colecto unas pocas Digamos que un tercio De lo que me vaya a dar la planta Las colecto Que aquí ya es que utiliza Esto es lo que me queda Entre lo del sorteo Que por cierto tengo que decir ya Quién es el ganador Es lo que me queda Porque yo he hecho mis rituales Mis cosas Pues es lo que hay Y esta Es lo que he colecta Lo que he hecho La colecta de las Lavandas De este año Ha sido una Colecta pequeñita Porque ha sido tardía La he hecho bastante tarde Y hay muchas florecitas Que ya se han secado Y se han caído Y además pues que A la francesa Yo tengo una lavanda francesa Que ahora está en pleno florecimiento Y ahora no la quiero quitar Más o menos Para cuando esté por mayo Cuando esté por mayo Porque ha florecido Ahora a finales A finales de marzo Ha florecido Marzo Abril Mayo A finales de mayo Es cuando yo podría extraer Parte De las flores De la lavanda Parte No todas Hay que dejar Hacer Eso Más o menos Un tercio Porque las lavandas Son mías Son de mi cosecha Son de mi casa Y yo controlo Más o menos Lo que hay Si yo iría A otros lugares Y vería Lavandas En silvestres Que es bastante raro Pero podría ser Cortáis algo No exageréis A la hora de cortar No seáis muy exagerados Cortar algo Para tener un poquito Pero Ojito Cuidado La flor de lavanda Es muy fácil Mantenerla Es una planta Muy agradecida Y necesita La lavanda inglesa Evidentemente Es para un clima inglés Por lo tanto La tienes ahí Que regar un poquito más Y que haya muchísima luz O sea Tiene que ser En una ventana Que haya luz O en una terracita Se comporta Muy bien La lavanda Vale para un montón De cosas Que si queréis Vídeos de De plantas Y tal y cual Decírmelo Para hacer Pues algún domingo Random Que igual Este domingo Random Va sobre la lavanda No lo sé Ya lo veréis Si he hecho De la lavanda O no he hecho De la lavanda Pero bueno Yo ya os he metido El Así En Os he metido Uy vaya Ñardo Que lanza Bueno pues ya os he metido Ahí la chapa Chaponsia Así Quispas Toma la casita Martes Hoy toca vlog Si está Hecha un cuadro Porque ahí se pone El pachi Para enseñarme Los ingleses Pero bueno Vamos al tema Vamos al tema Hoy va a ser un día Un poco Raruno Porque tengo que subir Un vlog Hoy se sube el vlog Y Tengo que ir Al dentista Porque No me ha llamado No me han llamado No me ha llamado La clínica dental Para decirme Que Me suspenden Yo pensé que me iban a llamar Entre Ayer y hoy Me iban a llamar Para decirme Que no iría O tal Pero en un principio Tengo que ir Porque tengo Ahí pagada la consulta Porque En mi Consulta O sea Yo pago La mitad De la consulta La pago Por adelantado El 50% Para ellos Asegurarse De que Asistes A tu cita De dentista Bueno Total y Total y Que Tengo que ir al dentista Hoy a las 5 de la tarde Porque Porque lo tengo A las 5 de la tarde Porque resulta Que supuestamente Iba a estar trabajando Y no me iba a dar tiempo Ir al dentista Pero por lo visto Me va a dar tiempo Ir al dentista Porque como no tenemos Otro coño que arrascar Pues lo vamos a hacer Y después del dentista Igual Paramos A hacer una Later compra Porque necesito Crema para las manos Porque Las tengo Bastante mal Pero Y 4 cosukas Así que se me olvidaron Pero no sé No sé No sé No sé También quiero grabar Unas tomas Para el jueves mágico De un vídeo Que quiero hacer Pero estoy Entre dos vídeos Otra vez Así que la creatividad Es la creatividad Entonces No sé Si hacer Un jueves mágico Y un domingo Random O qué hacer Entonces el domingo Random Igual Hago una cosa Que no sea Tema Brujil O te matar No sé No sé No sé Qué hacer No sé No sé Qué hacer Ya os lo iré Contando por el camino Pero Yo sigo No sé Me he levantado Con tanta energía Con tanta Que bueno 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 Esto qué es Esto qué es Maricar Y nada Los días Lleva En Inglaterra Sin llover Igual como Tres Tres semanas Unas cuatro semanas Sin llover Es muy raro Aunque hace bastante frío Hace Ves el cielo Totalmente despejado Pero hace un viento frío Que no veáis Así estoy yo Como una puñetera moto Pero bueno Da igual Da igual Y quería hacer algo en el jardín Porque me da así Como un poquito de cosa Pero no sé No sé No sé No sé Bueno Total Total Que voy a mirar A ver Cómo Cómo lo hago Cómo lo hago Yo lo intentaré hacer Ay es que Como que llueven Pétalos de flor Que no sé De dónde vienen Me parece que vienen De los Ay no sé Que estoy yo Con la mente En otra parte Nos vemos En la siguiente Transmisión Mirar Oye Me acompaña Otra vez Es de aquí Y en el estudio El potofoto este Potofoto Y sí Como todavía estamos Con lo de la cuarentena No puedo coger unas fundas Para esas tres almohadas Véis más o menos Lo que quiero hacer Está desarmado Porque se sientan Y lo desarman Pero El potofoto está aquí Potofoto Así que me pongo tontísima Cuando hablo de ellos O hablo hacia ellos Hoy estoy de muchísimo Mejor humor Ayer Me encontraba súper mal Ayer Ayer de verdad No hice nada más Que grabar El vídeo De Jueves Mágico Hoy es Jueves Mágico Voy a subir el vídeo Y es que no lo sé O sea Esto es impresionante O sea Es impresionante Pero bueno Voy a A seguir haciendo Cosicas Que tengo que Subirlo a Youtube Ya lo he editado Quien me ha llevado Muchísimo tiempo No sé qué le pasa Al ordenador Pero va A trancas y barrancas Y eso que no es muy viejo El ordenador Pero bueno Y después Otra cosa más Que he hecho Ayer Nada más Que grabé el vídeo Y estuve viendo Con Pachi La serie Porque me encontraba Fatal Hoy me encuentro mejor Ya he estudiado Por la mañana He estado editando Por la mañana He hecho la comida He comido Terminado de editar Y ahora lo voy a subir A Facebook Y voy a Ponerme A Facebook A Youtube El vídeo Y me voy a poner Ahora a editar La verdad Que no sé Lo que me pasó Ayer Además Estábamos acojonados Me estuve tomando La temperatura Porque Tengo algo De congestión Una leve congestión Pero es que ayer Hasta Hasta tosía un poco Y me estuve Cogiendo la temperatura Y todo Digo A ver No salgo de casa O sea Salgo una vez a la semana Para hacer la compra Que va a ser En total Una hora a la semana Digo No jodas Que lo he cogido Pero bueno Puede ser Bueno Fui al dentista Porque Tenía una cita Con el dentista Y como no me habían llamado Ni nada Y Ayer Ayer o antes de ayer No me acuerdo No ayer no Antes de ayer Tenía una cita Con el dentista Y no me llamaron Ni nada Para suspenderlo O no sabía Y en internet Ponía que estaba abierto Digo Ya he pagado Porque mi dentista Tienes que pagar Por adelantado Y cuando llegué allí Me dijeron Que no atendían Al público Y tal y cual Me dicen Ya te llamaremos Para retomar Tus consultas Y tal y cual Y eso os contaré Y ayer Nada Ya os he contado Voy a seguir Voy a poner A subir A A youtube El vídeo Y nada Vamos a seguir Vamos a seguir El día de hoy Buenos días He terminado De hacer deporte Ay por favor Estoy que me tiembla Las piernas No sé ni cómo He podido subir Las escaleras De casa Hoy es viernes Y yo creo que hoy Es el segundo día De estas Yo no soy esas Que hacen todos los días De todos los días Ejercicio Yo hago Nosotros hacemos Unos cuatro días A la semana Ejercicio Y controlamos La alimentación Eso sí Porque si no A ver A mí me habría flipado Comerme Dentro de estos días Una buena pizza Pero Sinceramente Después hay un dolor De corazón Impresionante Pero Oyes Estoy Pero molida Me voy a ir A la ducha Porque Imagináis La sobaqueta ¿No? Pero bueno Eso sí Me he quitado También el mustacho Lo que he hecho Hoy por la mañana Son las Doce Menos Veinticinco Es Cuidarme yo Mi mañana Ha sido Cuidarme Mi aspecto físico Por el tema Del bigote Y el ejercicio Y nos hemos levantado A las A las ocho y pico Que para eso Para nosotros Levantarnos a las ocho y pico Es como una persona normal Que se levante a las once Porque nosotros somos así Pero bueno Bien Hemos desayunado bien Después hemos Nos hemos relajado un poco Y después Pues es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Después quiero seguir leyendo Porque Es muy buen libro Y quiero seguir leyéndole Ya os digo Que os lo recomiendo Cien por cien No sé si lo habrá en castellano Pero Cien por cien No puedo hablar chicos Voy a dejar de hablar Que después igual Hace buenísimo Y después me quiero ir un poquito Al jardín A leer A comer A leer A relajarnos un poco Y tal Y después pues hacer Frases en inglés Y cuestiones Que tengo que corregir Unas cosas Unas faltas gramaticales Que hago En inglés Y lo quiero corregir Antes de De currar Antes de que empiece a currar Porque me van a exigir Más responsabilidad Y necesito corregir Y necesito corregir Algunas cosas Y me urge Bueno Voy a seguir Mirad chicos Estos son los comentarios Del sorteo De Del sorteo Que ha habido En el canal Todavía no lo había escogido Porque pensé Que enseguida Nos iban Que aquí enseguida Nos iban a quitar La cuarentena Pero como no nos van a quitar La cuarentena Este comentario es el 1 El 2 El 3 Y Hay 2 Que quedan eliminados Vamos Pachi Te tengo No te estoy No se te está grabando 1, 2 o 3 El 3 O sea Que habíamos dicho Que este era el 1 El 2 Y el 3 Pues pues la ganadora Es Angry Carretero Bien Eres la ganadora Del sorteo Bueno Porque hasta ahora No había podido Hacer el sorteo Porque pensé Que al final Lo iban a Que íbamos a estar Menos tiempo En cuarentena Y bueno Ya el sorteo Se cerró Ya hace ya bastante Y ha ido Hay un comentario Que ha desaparecido De alguien Que quería participar Y dos Que están descalificados Por insultos Entonces Total Que Me voy a poner en contacto Con esta Muchacha Hoy Sin falta Que vosotros Este vídeo Lo vais a ver Mañana Hoy es lunes Y ayer no pude cerrar Este vlog Pues mañana Yo me pongo en contacto Con esta chica Y hablo con Con esta chica Que le ha tocado el sorteo Y nada Que Muchísimas gracias Por estar ahí Ayer Ayer al final No pude Grabar Pachi No ha visto los comentarios No ha visto nada Y nada Que Muchísimas gracias Por participar Que yo sé que Le he cerrado muy tarde Pero bueno Cuestiones de En el momento Que estamos viviendo Hoy en día Nada Que Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias No me repito nunca De decir eso Que Si os ha gustado Que le deis Un likey likey Que Nada Que Que me sigáis Por mis redes sociales Porque ahí Suelo estar bastante activa Aunque esta semana He estado así así Activa Pero bueno Suelo estar más activa Por Por mis redes sociales Y que nada Que Nos vemos en el siguiente Vlog Jueves mágico Domingo Anyway See you tomorrow Ah por cierto Que os dejo por aquí un vídeo Por aquí otro vídeo Por aquí una burbujita Por si acaso No lo habéis No estáis suscritos Que os suscribáis al canal Y que nos vemos En el siguiente vídeo See you tomorrow Así que sí Chao